Géminis 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Géminis, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Géminis, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Géminis? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, la estrella. Aparecen ilusiones y esperanzas en tu corazón que pueden tener una probabilidad de éxito. Eres una persona cuidadosa, delicada y que guarda mucho la apariencia ante las personas de tu entorno. Posiblemente gozas de una fuerte dosis de intuición, que, si te dejas aconsejar por la misma, te sacará de muchos apuros y te brindará buenas situaciones. Es una magnífica carta para tu cuestión personal que indica que te encuentras a punto de entrar en un buen momento. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, 6 de copas. Esta carta viene a indicarte que es posible que recibas noticias, inmediatamente de una festividad de alguien conocido, tal vez se casa, haya tenido un hijo, o simplemente celebre algún encuentro. En fin, que te reúnes en familia o amigos que hace tiempo no ves. Aparte de eso, se te ve un nuevo proyecto que tienes en mente, y que hace muchos años que piensas, ahora vuelve a tu mente para intentar ponerse en marcha, seguramente es muy propicio el momento y tendrá un resultado positivo. Sabes lo que quieres y luchas con énfasis. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Por lo que indica la posición de esta carta, tu situación afectiva debe ser en pareja, y con vida estable sin que haya especiales problemas en casa. Vida doméstica muy tradicional. No debes preocuparte pues las cosas seguirán como ahora. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, la emperatriz. O te encuentras en un momento muy bueno económicamente o se te acerca un cambio total para bien en el caso de que la primera afirmación no fuera la correcta. Puedes estar tranquilo. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 8 de bastos. Un posible viaje importante donde se va a firmar un excelente acuerdo, y o compromiso está a punto de realizarse. Si buscas empleo, estás a punto de encontrarlo, pero seguramente no será en el mismo sitio de tu residencia, como mínimo deberás realizar desplazamientos largos para llegar a él, de todas maneras, merece la pena. Si ya trabajas, posiblemente hayas de viajar. En el caso de que tengas tu propio negocio, se te acerca una época más positiva que la que tienes en este momento y posiblemente hayas de viajar en breve. Buena carta para dicho aspecto que indica prosperidad en reducido espacio de tiempo. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 7 de bastos. Carta que indica la recuperación absoluta en el caso de que tuvieras alguna afección en el momento presente. Si de inmediato tuvieras asignada fecha para una operación quirúrgica y tu pregunta es, ¿cómo irá? La respuesta es perfectamente. Si tu salud estaba bien hasta ahora, la carta te asegura la continuidad de esta situación. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos. Si quieres que tu deseo llegue a cumplirse algún día, la carta te indica que debes ponerte manos a la obra, empieza por comenzar a buscar lo que deseas, lucha por ello, no debes quedar esperándote como hasta ahora que el premio venga a ti sin más, si no hay esfuerzo y lucha, no hay premio. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 2 de copas. Un si radical. Mejora. Buena relación. Tiempo, inmediato. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, paje de pentáculos. En tiempo, entre 9 y 11 meses. Si completo a tu pregunta. Buen augurio. Asunto positivo. Adelante con tu proyecto e idea. Llegada de un comunicado que aclara tu asunto. Llegada de alguien de quien hacía tiempo no sabías nada. Periodo positivo. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, 10 de espadas. Bastante tiempo. Mal augurio. Respuesta negativa a tu pregunta. No se puede hacer nada momentáneamente. No tomes decisiones ahora. Peligro de equivocación. Momento delicado. Persona que ya no te quiere. Esta persona no estará contigo. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, el ermitaño. Economía débil, pero suficiente como para salir adelante. Si a tu pregunta. Remodelar una situación. Lentitud, pero persistencia con el asunto. Todo sigue su camino. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el emperador. Momento positivo para las cuestiones de trabajo. Puedes tirar adelante tu proyecto. Se te aprobará el asunto en cuestión. En tiempo, 3 meses aproximadamente. Un hombre va a ayudarte en tus negocios. Si a tu pregunta. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, 3 de bastos. Recuperación total. Si a tu pregunta. El diagnóstico es correcto. Puedes confiar con este profesional. En tiempo, 4 meses. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, caballero de pentáculos. Si a tu pregunta. Rápidamente, entre 2 y 3 meses. Conoces a alguien que te ayudará a resolver ese asunto. Resultado benéfico. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Géminis hoy. Vercana, invertida. Esta posición suele manifestarse para indicar que la fertilidad que lleva el crecimiento interno y externo, no efectuará su acción en estos momentos. Además, explica que no se ha madurado lo suficiente, y que es preciso trabajar más para llegar al nivel mínimo de reconocimiento del esfuerzo realizado. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. No se pueden adaptar cambios positivos al asunto por el que se pregunta. Mal momento el presente, ya que no se tienen los conocimientos necesarios para tirar adelante con el tema. Para conseguir la maduración, hay que seguir ciertas premisas que tú has ignorado o bien no has llevado a cabo. Pero no debes desanimarte, las puertas del fortalecimiento siempre están abiertas para aquellos que estén dispuestos a aprender, adaptándose al duro trabajo de pasar etapa por etapa hasta llegar a la cumbre. Nadie dice que la vida sea fácil, pero tampoco vamos a dramatizar, la cuestión es que, si no has estudiado lo básico, de ninguna manera puedes aprobar el curso. Para marcar un buen punto de partida, habrás de limpiar tu interior de impurezas, negatividad y malos pensamientos. Cuando tu formación sea la adecuada, podrás vislumbrar la oportunidad del renacer, del empezar otra etapa, crear nuevos vínculos, renovar tu existencia. Lo que habrás de hacer a partir de estos momentos es ponerte en serio a reflexionar, y pensar en aquello que no has hecho, o que has hecho mal, y empezar de nuevo a aprender. No olvides que la disciplina y la voluntad serán tus mayores aliados. Terminamos hoy Géminis con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Teresa. Ya descansa. Has estado muy ocupado encargándote de las necesidades de los demás, pero ya es hora de que dejes de hacerlo y cuides de ti. Querido, has estado trabajando muy duro. Estás muy cansado, te fuerzas a ti mismo a trabajar más, más y más. Yo estoy aquí para tomar tu mano amorosa firmemente, y te digo que pares. Deja de trabajar por un momento y toma un descanso. Te lo has ganado, serás más eficiente y productivo después de tomar este descanso. Te das tanto a otros que en momentos como este te conviertes en desequilibrio. Tu niño interior anhela la crianza, y nadie te va a dar ese cuidado amoroso sino tú mismo y los ángeles. Así que, date permiso para tomar un tiempo y descansar. Toma una siesta o ve a jugar un rato. Por favor, no retrases tu descanso, es necesario para balancear tu vida. Te aseguramos que tus responsabilidades se cumplirán, y tendrás nueva energía e ideas durante tu tiempo de descanso. También vamos a traer ayuda adicional terrenal que te ayudará a delegar el trabajo. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Géminis, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.